buenos días veronica buenos días sergio cómo estás pues bien iniciando la semana si fíjate 28 de marzo del 2022 justamente hoy el y creo ya está entregando las constancias a los candidatos que se registraron las fechas pasadas es correcto hoy se vence el plazo para que entreguen las constancias y ya sean candidatos oficiales a la gubernatura a la gubernatura exactamente ya faltan seis días para el inicio de campaña seis días ya todos deben de estar afilando sus vainas y verdad va a ser interesante aunque no solamente quintana roe sólo hay seis estados de la república que van a elegir a sus representantes populares pero en cuatro de ellos solamente se elige gobernador que es el caso de aguascalientes es el caso de oaxaca es el caso de hidalgo y tamaulipas exactamente en quintana roo si se elige gobernador pero también se renueva la cámara de diputados que va a ser que sería la decimos séptima legislatura así es ahora en durango ahí se va a estar bien movida las elecciones porque además de elegir gobernado gobernadora en gubernatura se eligen en esas municipales regidurías y sindicaturas imagínate ahí si basta más movida la cosa muy movido pero además estas elecciones son una de las más fuertes o la más fuerte antes de las elecciones presidenciales de 2024 van a servir como de parámetro no como de parámetro para lo que viene en el 2024 a posicionar a los partidos para que se vayan preparando para estas elecciones y recordemos que actualmente estamos en veda electoral pero por las votaciones del 10 de abril por la relación de mandato entonces en vez de lectura está en toda la república mexicana en los 32 estados de la república pero a partir de las elecciones del 10 de abril 10 de abril continuamos los estados que donde va a elecciones elecciones continuamos con esta veda exactamente sería oficialmente es del 3 de abril 5 de junio que es el día de las elecciones y a ver qué pasa a ver qué pasa pero las votaciones igual del 10 de abril van a influir siquiera si o no van a influir en las elecciones influir porque hay muchos que están esperando qué va a pasar ese día para tomar la decisión de por quién va a votar el día 5 de junio es verdad es verdad ya este hoy que les entrega de sus constancias dentro de seis días exactamente el domingo y los primeros minutos seguramente esa campaña ya de hecho ni bar domena que es uno de los contendientes a la gobernatura va a abrir en cozumel y va a ser en la discoteca móvil y que esta noche está invitando a todos los participantes pues ya yo creo que con el paso de los días ya nos llaman diciendo exactamente en qué lugar porque ya sabemos que pues que leslie va a iniciar en en carrillo puerto que mara va a empezar en chetumal que laura fernándola en playa y josé luís peche en el sur en el sur pero también no se sabe todo según cómo arranque la campaña los momios las encuestas dan dan como puntera amara les ama y luego le sigue leslie hendrix rubio y de ahí los otros tres que es ni bardo mena josé luís peche y la verdad fernández buscando los escalones es exactamente pero aparte hay un dato muy importante fíjate que este año hubo una reducción de financiamiento al instituto nacional electoral y por consecuencia a todos los estados de la república todos los del instituto electoral de quintana roo tuvo una baja en el supuesto en quintana roo fue del 16 por ciento pero sabes cuánto dinero le dio el viejo o el ine a los partidos políticos para sus campañas cuando 85 millones de pesos o sea se van a gastar 85 millones de pesos para dar a conocer su proyecto pues es muchísimo dinero pero esperemos que sea por el bien del pueblo y que finalmente el candidato que gane sea de verdad a favor del pueblo exactamente lo que busque entonces ya los partidos políticos ya se están llevando las manitas preparando las estrategias proyectos para que a partir el domingo arrancar campañas bien amigos de cancún channel contrapunto noticias verónica núñez y sergio masté síganos en nuestras redes sociales para que se mantenga informado de todo lo que acontece en esta contienda 20 22 nosotros hasta la próxima ratito